Darío tenía 18 años, jugaba en la cuarta de Talleres de Córdoba. En el medio de un partido contra Racing de Córdoba, el clásico, tuvo una lesión. Se fisuró la costilla. No lo atendieron como debía. Se murió. Su único sueño era ser jugador de fútbol y levantar a su familia, mi negro. Una muerte absurda terminó con la ilusión de Darío Barrera. Tenía 18 años y jugaba en la cuarta de Talleres de Córdoba. Chocó con el arquero en un partido contra Racing. Se desmayó, pero sorprendentemente minutos después volvió a jugar autorizado por un médico. Después de esto yo quiero que arregla con el club, que ellos lo abandonaron. Son culpables. Una ilusión interna, sumada a la falta de atención adecuada y a un peregrinar por hospitales, le causó la muerte. La familia acusa a los directivos de Talleres de Córdoba por abandonar a Darío. Lo hicieron jugar. ¿Faltó atención médica? Sí, obvio, seguro. Siempre, siempre faltó, siempre faltó atención médica. Si lo llevamos al centro de salud y no lo atendieron. Se dieron un calma antes solamente. No, 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 no.